¡Oh, qué bien, Dani Alves! ¡Lo que le ha hecho Arturo Vidal! ¡Arturo Vidal! ¡Y lo que le ha hecho! Arturo Vidal ha tenido duros encontrones con diversos futbolistas. Modlich, Dybala, Mané e incluso Cristiano Ronaldo. El rey está acostumbrado a abusar de la fuerza. No le importa quién tiene al frente. Vidal dejará todo por el equipo. Sobre todo cuando se trata de defender su camiseta. Como la final de la Copa Confederaciones de 2017, hubo un tenso intercambio con su, en ese entonces, compañero del Bayern Múnich, Joshua King, que había encarado a Claudio Bravo, y el 23 no se dejó intimidar. Entendió que Bravo lo quiso agredir, cosa que no pasa. ¡No, no, Arturo, no, no te conviene, Arturo! Se calentaron con Kimmich. Esta escena se repitió hace unos años atrás, cuando en un partido de la Serie A entre la Juventus y la Fiorentina, el rey encaró a su compatriota David Pizarro. Arturo Vidal va con todo. Pese a las controversias, su forma de jugar lo ha llevado a grandes equipos de Europa. El mediocampista chileno es más que un jugador polémico. A pesar de las peleas con diversos cracks a nivel mundial, Vidal se hizo un hueco en la élite europea. Todo comenzó en el Bayern Leverkusen, donde demostró por qué dio el paso de Colo Colo al viejo continente. Duró poco en Alemania. La Juventus se fijó en él y se lo llevó inmediatamente. Hubo de compañero a Buffon, Pogba, Pirlo y Carlos Tevez. En Italia, Vidal era coreado en cada encuentro. La pasión y garra del chileno fueron la clave del exitoso paso por el equipo italiano. Sus compañeros en el mediocampo lo recuerdan como un jugador completo dentro del terreno de juego. Uno de ellos lo recuerda con cariño. ¿Quién te saludó en las redes sociales? ¿Un mensaje para él? ¿Para quién? ¿Un compañero Arturo Vidal? ¡Eh, mi Arturo, el loco! No, no. ¿Me saludó? Muchas gracias. Es mi amigo que crezó mucho con él. Es mi loco, pero es un crack. Es un crack que lo aseguro el mejor. Un jugador querido, que tras su paso por Italia volvió a Alemania y rápidamente se hizo amigo del plantel, que lo recuerda con cariño. Arturo, mira quién está acá. ¡Arturo Vidal! ¡Chavo Vidal! ¡Chavo Vidal! ¡Chavo Vidal! Luego de varios años en el Club Bávaro, su carrera dio un vuelco y llegó al Barcelona, donde forjó su amistad con dos cracks como Messi y Suárez. Sin duda, la actitud y personalidad de Vidal es del agrado de varios grandes clubes. Por eso el Rey ha conseguido tanto reconocimiento y títulos. Dos Serie A con la Juventus, tres Bundesliga con el Múnich, una Liga con el Barcelona y otra Serie A con el Inter de Milán. En las inferiores de Colo Colo no jugaba mucho, pero a José Zulantay, técnico de la Sub-20 de Chile, en Canadá 2007, le gustó su personalidad. Era de esos hombres que podía jugar en el Camp Nou o en Santiago Bernabéu y le daba prácticamente lo mismo. Todo eso radica y describe la mentalidad que ha tenido Arturo Vidal para triunfar en el fútbol y haberse transformado en un multicampeón en Italia, España y Alemania. Sin duda, Vidal conquistó Europa.